¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Garry y aquí les traigo un nuevo video. En esta ocasión toca jugar o toca probar la nueva temporada de Fortnite. Decir de antemano, puntos hay que tomar en cuenta. Soy muy malo jugando, pero de eso trata este video prácticamente. Quiero hacer una serie de videos en la cual se note mi progresión. Llevo prácticamente 15 días jugando Fortnite en consola aproximadamente, poquito más, poquito menos. Y la verdad es que no sé, me gusta, me gusta mucho, pero no me hallo. Y en estos videos quiero que quede constancia mi progresión. Si es posible, a día de hoy y en la temporada 5, alguien que no sabe jugar Fortnite, alguien que va comenzando, si aún así puede llegar y con toda esa competencia grande que hay, porque hay mucha gente muy buena, hay muchos referentes, Lolito, Ninja, entre muchísimos otros. Si una persona mala como yo puede progresar y en cuánto tiempo. Muy bien, vamos a ver. Este video lo voy a grabar tal cual. Si pierdo a la primera, no hay pedo. A la primera se graba el video y se sube. Lo que quiero es que se note la progresión. Durante estos videos, durante este tiempo, no sé cuánto, si dure 15 días, un mes, no sé. Pero quiero ver qué tanto he progresado. Una cosa en la cual se me complica muchísimo es la construcción. A la hora de la obra, me revuelvo un buen y construyo a lo pendejo. Construyo muy mal. Pero muchas de las veces, esa construcción, aunque esté chafa, me ha hecho el paro. Muchas de las veces, por lo menos, tapan las balas y he matado una que otra ocasión así. Por lo menos, por lo menos, si este video mato a una persona, ya es ganancia. En teoría, si matas a una persona, ya hiciste tu trabajo. Son 50 contra 50. Si tú matas al tuyo, tú ya hiciste tu trabajo. En teoría, obviamente no es así, pero en teoría, tú ya cumpliste con tu cuota. Si matas a dos, obviamente ya cumpliste con tu cuota y aparte otro. Con que mate uno, por favor, que mate uno y que mi muerte no sea tan estúpida como muchas que he tenido. Vamos a ver qué tal nos va. Repito, construir no me favorece. Ojo, acepto cualquier crítica. De hecho, quiero que me critiquen. Quiero que me den consejos, que me digan, ¿sabes qué? La estás cagando en esto. Utiliza mejor esta arma. Equípate mejor con esto. Quita eso, no hagas esto. De verdad, porque mi pretensión en este video no es otra más que aprender. Aprender y jugar más o menos. Tener un nivel regulero. No ser el mejor, pero por lo menos tener un nivel bueno. Que diga, voy a jugar y no voy a ser el típico mal jugador que a la primera enfrentamiento muera. Que me ha pasado muchas veces, ¿eh? Y eso es lo que no quiero que siga sucediendo. Venga. Vamos a ver cómo nos va. Ah, creo que, ojo, aquí es lo que no entiendo mucho. Y de verdad, agradecería mucho que me lo dijeran. Los colores. Los colores en las armas. Yo vengo o he jugado muchísimo más el Puff G. Y ahí no me preocupo mucho por los colores. Pero aquí sí, los colores de las armas. Quiero que si, por favor, alguien, alguien, una persona amable, por favor, ahí. Un señor amable que me diga. ¿Qué tiene que ver? O sea, se supone que diferentes colores es diferente o más poderosa el arma. Pero no sé cuál es la más fuerte. Si no me equivoco, la más fuerte es la dorada. En cuanto a armas de cualquier tipo. Si tienes una arma dorada, es la más potente. Pero quiero que me corrijan si me equivoco. Vamos a ver. No he encontrado nada. También no he sido una persona súper aventada, ¿eh? He tenido mis momentos y he tratado de ser un poquito más pausado. No ir a lo loco. Tratar de llevármela con calma. Aquí hay algo. Aquí hay un cofre. Muy bien. Creo que esta es mejor si me tomo... No, no, no. A ver qué hago. Muy bien. Vamos a hacerlo así. Y de verdad, corríjanme. Tengo una pistolita. Tengo una... Creo que son bombas estas de las que se avientan. No sé. De verdad, denme consejos. ¿Qué me conviene más y qué me conviene menos? Perfecto, papá. Tengo vehículo gratis. Venga, vamos. Espero que me lleve a buen término este chavo, ¿eh? Venga, venga. Corriendo, corriendo, papá. Corriendo. Vamos a ver si se atreve a subir esa... Esa rampa que acaban de construir. Ya quiero tener mi primer enfrentamiento. Por lo menos mi primer enfrentamiento en video. A ver cómo me va. Espero, de verdad, de verdad, espero no morir a la primera. O no morir en el primer enfrentamiento. Hacer un papel, por lo menos, que digas, es regular el papel que está haciendo este chavo. Sube, papá, sube. Venga. Vamos. Adelante. Muy bien, vamos acercándonos un poquito hacia... Hacia el círculo. Mierda, me caí. Vamos. Pues ni pedo. Así, caminando. Quiero que estos videos no sean tan, tan largos. Espero que no sean tan largos. Venga. Ustedes díganme si quieren que los edite un poquito más o que lo aviente prácticamente como va. Si quieren todo el juego, tal cual. O si quieren que lo edite un poquito más y solamente subir las partes más importantes. Si es que las hubiera. O si quiere decirle algo, tal cual. O si quiere decirle algo como va. Muy bien, vamos llegando al círculo Y aquí obviamente va a haber enfrentamientos Va a haber enfrentamientos Y vamos a ver qué tal nos va Espero que bien Vamos más o menos parejones Aquí, aquí hay moviditas Escuchan los balazos y eso, eso es bueno para mí Mira, de verdad prefiero morir Prefiero morir, aquí está alguien, aquí está alguien Venga, 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 venga Ah, mierda Aquí hay movida, aquí hay movida, aquí hay movida Venga, voy a tratar de levantar a lo loco, bombas A ver, a ver, a ver Vamos, bombas Hay muchos, tienen que caer por lo menos uno Venga, 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 venga Por lo menos que caiga uno, venga, venga, venga Ahí está, perfecto Mi primer muerte, ya Ya con eso me voy tranquilo Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Chequen lo que le Mierda Lo que le decía No construyo bien Mierda Pero, de repente Mis construcciones chafas Me han salvado De algunas Vamos a ver si encontramos Alguien por aquí Ah, ¿dónde estás? Por aquí estaba alguien, ¿no? Bueno, en fin Me voy a cubrir y tomar esta cosa Venga Echale, échale, échale Ya, 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 ya Me pongo un poquito nervioso al construir No sé, no Aún no, mierda Aún no me hallo, pero Venga, venga, venga Construí a lo loco Mierda Ya valió Perfecto Creo que Si nadie me salva Ya estoy a punto de morir Ya, mátame, mátame, mátame Si me has de matar, mátame Ah, llevo dos No mames Cabieron dos, fíjate No me había fijado A toda madre Prácticamente ya cumplí Reviveme, reviveme, reviveme Pero, pero bueno ¿Pero dónde vas? Reviveme por la gloria de Dios Reviveme ¿Pero dónde vas? ¿Estoy aquí? ¿Nadie se va a atrever a revivirme o qué pedo? Aquí estoy, aquí estoy Pero bueno Una persona amable Una persona amable Que me reviva, por favor Creo que nadie me va a revivir Estoy prácticamente muerto Muchas gracias, compañeros Muchas gracias Aquí está, aquí está, aquí está ¿Pero dónde vas? Por favor, por favor, por favor Por favor Ah, perfecto, perfecto Perfecto Eres mi salvador Mi nuevo ídolo Eres mi luz en el sendero Venga Muy bien, perfecto De aquí, nueva oportunidad Nueva oportunidad Para ayudar al equipo Ojo Trato de jugar Estas partidas De mucha gente Porque creo que así Más o menos Hago un trabajo Más o menos digno Y no jugar Yo solo Porque seguramente Moriría muy rápido Y creo que así Aprendo un poquito más O por lo menos así Practico un poquito más La puntería Porque no está enfocado Solamente en mí Sino que hay un desorden Y yo trato de aprovecharme Un poquito de ese desorden Venga, venga Aquí déjame agarrar Estas bombas Que tantas Tantas glores Me han ayudado Así que tengo que agarrarlas Definitivamente Déjame Pongo Un poquito de vida Muy bien Perfecto, papá Vamos a toda madre Esta la ganamos Esta la ganamos Venga, venga, venga Voy a agarrar esta Esta pistola A pesar de que Mucha gente no le gusta A mí me encanta Me encanta Por el nivel de Poder que tiene Es muy imprecisa Muy imprecisa Pero de tantas glores Que tira Por lo menos Una le cae Que ya es el Consuelo del tonto Me imagino Pero Vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí Vamos a ver Si está alguien Aquí Venga, venga Alguna bala le cae Alguna bala le cae Venga, venga, venga Por lo menos La construcción Les Les destrozo Vamos a ver Si Tienen mejor suerte Con una Una bomba De estas No sé Como se le llame Venga, venga Venga Con que mate A otra persona A otra persona Ya Sería Sería épico De verdad Vamos a ver No No tengo Aquí está Acá está Acá está Venga, venga Venga Agarro esta Vamos a llevándolo Con calma Nos trata de aprender De aprender Venga Vamos a recoger Las Vendas Por si las Ocupo Aquí está alguien Aquí está alguien Están muertos Papá Venga, venga Por favor Una bala Por lo menos Venga Muy bien Perfecto Vamos a por él Vamos a por él No Ninguna Ninguna Una mierda ¿Dónde está? Estás por aquí Estás por aquí Así que tengo que tener Pero bueno Está aquí No lo mato No mames Pero me mataron Perfecto Yo creo que aquí Ya nadie me revive No está prácticamente nadie Ya Morí Perfecto Pues maté a dos Creo Y si se muere este Pues ya tres Pero no sé Si lo van a revivir o no En fin Vamos a perder Seguramente Son muy pocos No importa Creo que hice un papel Decente Para Para el nivel que tengo Creo que es decente Pues nada No me queda más Que agradecerles Y Pues a ver ¿Qué opinan? Vamos a ver Si esta Esto Esto sale bien Y Tarde o temprano Termino siendo Un jugador promedio No quiero Murió Maté a tres Perfecto Con eso me voy Más que servido Decía Que me conformo Con ser un jugador promedio Un jugador Que disfrute las partidas Que me haces Otra vez Y que no muera tan rápido Eso es mi propósito Y espero poder lograrlo Repito Muchas Pero muchas Gracias por este apoyo No me queda más Que despedirme Diciéndoles Suscríbete Dale me gusta Si te gustó Dale no me gusta Si no te gustó También es importante No nomás me gusta pedir Me gustas También me gusta pedir No me gustan Así es que Definitivamente Muchas Pero muchas gracias Por este apoyo Repito Soy Gar Y nos vemos Hasta la Próxima Adiós Esta partida práctica Esta perdida Este hombre esta muerto Justamente Muerto Bye Subtitulado 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 Subtitulado